CISCONTROL CRANBEROLA Hoy en Farmacius.com os presentamos CISCONTROL CRANBEROLA Cápsulas de Laboratorios Arcofarma. CISCONTROL CRANBEROLA es un complemento alimenticio desarrollado por Arcofarma, un laboratorio especializado en fitoterapia que ayuda a mantener el bienestar urinario. Está formulado con cranberry, también conocido como arándano rojo americano, que ayuda a prevenir las infecciones urinarias. También incorpora extracto de piel y semilla de uva, que aporta su poder antioxidante, y proantocianidinas, también conocidas por sus siglas PAC, unos activos de origen vegetal que evitan que las bacterias se adhieran a las mucosas de la uretra. Se toma una cápsula por la mañana y otra por la noche. Durante la toma de este complemento es muy recomendable beber agua de forma abundante. Lo ideal sería beber entre litro y medio y dos litros diario. CISCONTROL CRANBEROLA puede administrarse desde los seis años de edad, y es apto tanto para embarazadas como para mujeres en periodo de lactancia. Recuerda que si quieres comprar CISCONTROL CRANBEROLA de Arco Pharma, está disponible en formato de 60 y 120 cápsulas en farmacius.com. Te dejamos los enlaces al producto en la descripción de este vídeo. Estas cápsulas tienen algunas contraindicaciones que deberías leer en detalle antes de tomarlas. Podrás encontrar más información en la ficha del producto en nuestra web. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. CISCONTROL CRANBEROLA